Así lo habíamos anticipado, 80 años del Tandil Autoclub. Exactamente, para eso estamos con Juan Iribarne y Luis Sánchez. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy bien, Juan Iribarne es el secretario y la verdad que está teniendo una actividad, mucho trabajo, contanos un poco cómo están organizando. La verdad que sí, bueno, es algo muy importante para nosotros, para el club, poder llegar a festejar los 80 años de una institución. Son muchos años. Son muchos años, tan emblemática para la ciudad y tan importante también para el ámbito del automovilismo. Luis sabe bien la historia y es uno de los clubes más antiguos de automovilismo del país. Ah, mirá. No quedan tantos con tantos años, así que la idea es poder festejarlo con muchos invitados, con una temática muy linda que va a ser muy importante para la ciudad también y para que se acerque la gente y recuerde un poco las épocas doradas del club en aquellas carreras de turismo carretera y del semipermanente y también de la vieja vuelta de Tandil cuando pasaban por adentro de la ciudad. Claro, claro. Luis, bueno, seguramente esto les hará traído muchos recuerdos, investigar, buscar actas, todas esas cosas que hoy queda todo en la nube, pero antes había que buscar actas, papeles. Es lindo, la verdad que una historia muy rica tiene el Tandil Autoclub desde el año 39, con grandes presidentes, con comisiones que han trabajado con un gran esfuerzo para llevar el automovilismo argentino adelante y obviamente el automovilismo nacional. Tandil tuvo mucha historia en el turismo carretera con 34 ediciones, se corrieron en 6 lugares diferentes dentro de Tandil, de la zona. La Vuelta de Tandil era clásica, una de las historias del turismo de carretera que comenzó por el año 50 y bueno, hasta el año 92, que fue la última en el circuito semipermanente, pero hasta corrió la Vuelta de Tandil en el circuito de la Barría, en dos ediciones. Pero vos fijate que en una competencia de Tandil se corrió por Fulton, allá por el año 67, cuando se dejó el circuito Vuelta de la Carretera, un escenario de 47 kilómetros, que pasaba por la ciudad, pasaba por la avenida Brasil, Avellaneda, Rivadavia y Juan de Justo. No podemos creer hoy, bueno, se corrió. La fuente del parque, a veces venían dos autos juntos y pasaban uno por cada uno. Pero exactamente, y las dos primeras ediciones de Tandil que corrió por el Puente Azul, donde era el Puente Azul, en la avenida del Valle, ahí comenzó el automovilismo en Tandil en el año 50, al 22 de octubre del año 50 comenzaba el turismo de carretera, específicamente porque 10 años antes ya había actividad, con categorías zonales, forté, bueno, pero en el 50 comenzó el turismo de carretera. Recuerdo que una vez aquí, a ver, ayúdame Claudio, Néstor Di Paola dijo que una vez se disputaban entre los corredores de caballo y que habían hecho una competencia de un auto, una carrera de un auto contra un caballo. Claro, claro. Hay antecedentes de una carrera en el hipódromo que se hizo... Yendo de esto a las pasiones que tenía Tandil, ¿no? Exactamente. Hubo dos carreras también en el parque industrial, en el circuito del parque industrial. Fue de años 83 y 84. Club Argentino de Pilotos y Turismo Nacional. Fíjate. Bueno, y ni hablar las recordadas carreras del turismo de carretera en el semipermanente. Sí, el semipermanente se inaugura en el año 77, con la gestión de la gente que estaba en el club, Martín Subeldía en ese momento de presidente. No nos olvidemos que gracias al Tandil Auto Club, también Tandil se expande un poco para ahí, para el lado del Gallo, se asfalta desde... Bueno, vos te acordás bien, Luis, pero de la porteña... Exactamente, casi 16 kilómetros. Yo siempre digo, Tandil potenció el turismo. De la porteña al Gallo, que era un sendero, bueno, se asfaltó en el año 72, 73 hasta el 76, que duró la obra. Ah, era la carrera. Sí, la primera vuelta del semipermanente fue en el 77, que ganó Juan María Traverso, y después hicieron dos más en el 78, que también las ganó Traverso, que viene a la fiesta. Ah, qué bueno, qué lindo. Así que ya nos confirmó, va a llegar el día sábado. La temática va a ser muy linda porque vamos a exhibir... Vienen muchos autos históricos, viene la galera de los Emiliosi del Museo de Olavarría, el original, que es el auto, digamos, emblemático, el turismo carretera. Ay, ¿pueden traerlo? Sí, vienen algunos autos de... Viene la colectiva Bordeaux, que está en el Museo de Fangio. Vienen algunos autos del Museo de Fangio. Vienen autos emblemáticos de la historia del TC, un poco más contemporáneas, de los de Martínez Güero, los de Traverso de The West. Vienen, bueno, réplicas del auto de Mouras. Me estoy olvidando de alguno más, pero... Muchos autos históricos. Grandes nombres. Y además vamos a hacer una exhibición, junto con... Esto se declaró de interés municipal. Estuvimos reunidos con Miguel Lunghi y con el Intendente, y con Carlos Hilero, que nos dio una mano muy grande también. Agradecemos al municipio por el apoyo. Se va a hacer una exhibición en la plaza acá principal, en frente al municipio, el día sábado a partir de las 10 y media de la mañana. Con todos estos autos, hasta las 2, 2 y media de la tarde. De ahí, además de estos autos, van a estar invitados todos los autos de competición de Tandil, para que puedan exhibirse. Así que de cualquier categoría, que el club nuclea todas las categorías de acá, todos los autos zonales están invitados para exhibirse. Ya tenemos confirmaciones de muchos. ¡Qué trabajo! Y de ahí nos vamos a ir en caravana, que hace muchísimos años que no pasa, que puedas andar, obviamente con mucha prudencia y espacio, pero con los autos de carrera adentro de la ciudad. Así que vamos a ir en caravana, tenemos casi confirmado la autobomba, para que nos acompañe hasta el predio del club. ¡Qué lindo! Así que un poco revivir lo que fueron las épocas doradas del club. Y ahí en el club quedarán en el pasquillo. Y allá en el club, en la avenida de Un Bosco, lo vamos a exhibir. Y la fiesta va a ser ese mismo sábado a la noche. A las 9 de la noche. Acá dice el amigo Julio Álvarez, un saludo grande y felicitaciones a la gente del Tandil Autoclub, y un saludo grande al maestro Luisito Sánchez. Gracias, Julio. Lo tenés, Julito. Un impulsor del automovilismo también. Sí, señor. Luis es un pilar importantísimo para nosotros, porque él sabe muchísimo la historia del automovilismo de Tandil, la historia del club, y está acompañándonos en toda esta gestión, desde su profesión y adentro del club también. Así que es un mérito enorme de él. Qué bueno, porque todo esto que uno va diciendo realmente lleva de mucho trabajo, mucho esfuerzo, todo... Sí, una movida muy buena para la ciudad. Para cerrar el año, ¿no? Para cerrar el año, ¿no? Para cerrar el año, ¿no? ¿Qué otros están confirmados que se pueda decir? Invitados, nosotros invitamos a todos los que fueron ganadores en Tandil, en el circuito más que nada semipermanente, está confirmado Oscar Castellano. ¡Qué bueno! El pincho ya viene también, que ganó en tres oportunidades. Está confirmado los hermanos Aventín, Antonio y Oscar Aventín. Después está confirmado Valdi Caparrós, que ganó en el 87. Juan Manuel Landa, que ganó en la última edición, en el 92. Y después los pilotos de Tandil, emblemáticos, como ni hablar de los tres más importantes, que es Fabián Acuña, Pepino Malicia y el Tano Pernía. Y todos los que además corrieron en el semipermanente. Eduardo Zandizaga corrió en los dos circuitos. Corrió en el semipermanente y en el antiguo circuito de Tandil que pasaba por adentro de la ciudad. Es más, Sebastián hoy es el presidente del club, el hijo. Y así que tenerlo, es una historia viviente la de Eduardo. Él debutó en Tandil en el año 62 y se acuerda perfecto de toda esa época. Así que va a estar con nosotros también. ¡Qué bueno! Hablando de Caparrós, que va a estar acá, ganó el padre y ganó el hijo. ¡Ah! El padre gana en el año 60 y el hijo en el 87. Fíjate lo que fue, la historia que tienen, por eso el club. Impresionante, impresionante. Bueno, así que recordemos, el sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 y media de la mañana, en la plaza, en frente al municipio, en la plaza Independencia. Bien. Vamos a hacer toda la exhibición de los autos. Además viene también el auto de Satreano, campeón original, el Chevrolet Satreano. Bueno, después de pilotos de la zona viene Johnny de Benedictis, Eduardo Ramos. Johnny de Benedictis. ¡Qué nombre! ¿Sabes que me acuerdo cuando era chica y viste en tu casa que se escuchaban las carreras, los nombres? Todos esos nombres, que uno creció con esos nombres. Y esos autos tan particulares, como decía, tienen la galera, la coloradita, el tractor. Claro, tenían nombres. Sí, la gente, hay muchísimo interés, la verdad que tenemos que agradecer a la gente de Valcarce, del municipio y del Museo Fangio, porque no es fácil trasladar los autos. Y sacar de un museo no siempre se hace. La logística de todo eso es difícil. Y hay autos emblemáticos en el museo, que puede ser que traigan también la Coupé Chevrolet de Fangio, original. Claro, que sí. El tractor de Tuquicasá, hay una réplica también de la Coupé 12 de los hermanos Suárez. Bueno, autos con muchísima historia que van a estar presentes. Así que va a ser como un... 10 y media de la mañana, el sábado, hasta las 2 y media de la tarde, se exhiben todos los autos. Vamos ahí también a estar en contacto con... En caravana, o sea, que si den autos... Y después vamos en caravana para el club. Y en el club van a estar exhibidos toda la tarde. Y a la noche vamos a hacer la fiesta a las 21 horas. Se están vendiendo las tarjetas también. No quedan tantas, pero pueden comunicarse. Dejamos dos números de teléfono. Vamos. Bueno, dejo uno, el mío, 2494-33-2909. Es más fácil siempre uno solo recordarlo. Repetí ese teléfono. Sí. 2494-33-2909. Y si no hay en el horario secretaría, en el Tandil Autoclub. Sí, hoy no estamos con la secretaría porque la sede del cruce está haciendo un edificio nuevo, que ya la vamos a tener a partir de febrero. Pero se pueden comunicar también en Vietes, en el local de Vietes están, y en el local de Miraglia también están las entradas. Gracias, Juan. Luis, muchas gracias también. Gracias. Gracias a todos. Preparan la máquina de fotos, entonces, para el fin de semana, las selfies. Pongámosle rollo, pongámosle rollo. Gracias, Luis. Luis Sánchez y Juan Iribarne, bueno, se vienen los 80 años del Tandil Autoclub.